¡Libertad! 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 Bienvenidos una semana más a El Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y también bienvenidos a La Resistencia, porque nos hemos convertido en la auténtica resistencia contra esta dictadura mediática que está asolando el país. Ya han visto ya las protestas, se empieza a movilizar la sociedad civil de forma espontánea y empiezan a criticar. Está en que estalla la población, está harta de este confinamiento que no nos está llevando a la solución del coronavirus y además, amigos, de esta situación de falta de libertades, de asfixia que está sufriendo la población española. Todo esto parece que nos está llevando a un estado muy parecido al de Venezuela y la gente empieza a protestar. No quieren que sus derechos fundamentales sean coaccionados. Hoy, amigos, os vamos a traer un super programa de los mejores. ¿Por qué? Porque ya sabemos por qué el señor Iglesias está metido en el CNI. Hoy, atención al programa, porque vamos a desvelar la conexión que nos cuenta el Panaman Post entre Venezuela y España, entre los servicios secretos venezolanos y los servicios secretos españoles. Y la relación que tiene el gobierno de España, el actual, con el pollo, con el que era jefe de inteligencia venezolano, que al parecer este diario digital lo está protegiendo. Y también, amigos, al parecer Maduro ya no vende petróleo, pero está vendiendo cocaína a costa o con la colaboración, según este diario, el Panaman Post, del gobierno de España. Todo eso se lo vamos a decir aquí, porque va a estar con nosotros la especialista en narcotráfico y en bandas organizadas, Meibo Petit. Además, van a estar con todos nosotros el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de esas caceloradas. También, amigos, va a estar con todos nosotros Rafael Palacio, que va a estar aquí en el plató acompañándonos hoy. El exministro del Interior, José Luis Corcuera, que viene recuperado. Don Roberto Centeno, que nos va a hablar del Pachi López, del que va a llevar la reconstrucción en España. Ahí tenemos ya un clásico al biólogo de cabecera, Fernando López Mirones. Y como hemos prometido, tenemos a Meibo Petit, que nos va a hablar de esa situación, amigos, que empieza a llamar muchísimo la atención. La relación tan profunda entre el gobierno socialcomunista de España y Venezuela y las sanciones que empiezan a pedir que Estados Unidos ponga a España por colaborar con Venezuela. Ojo, que esto es muy gordo y se lo vamos a contar aquí. Donde nadie se lo cuenta, pero aquí se lo vamos a contar. En primer lugar, déjeme dar las gracias a todas aquellas personas que están colaborando con nosotros, con el distrito, que están ayudándonos. Y quiero enumerar unas cuantas de que esta semana nos han estado ayudando con nosotros. Destitalia, Loren María, Juan Miguel, Grimal Francisca, Antonio Caballero, De Diego Medina, Rafael Martínez, Fernando Alonso, José Antonio, Francisco Ruiz, Pablo Gómez, Mariano Jiménez, María José Carbonell, la empresa Químicos y Celulosas de Albacete. Muchísimas gracias. Olga Fielgueras, Luis Rivera y Antonio Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por colaborar con la resistencia, con colaborar, amigos, para que luchemos todos juntos contra esta dictadura mediática. Permítanme decirles dónde nos pueden ver. En primer lugar, nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la frecuencia 24, 45 y 57. También en la 8 de Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos Ches. También un fuerte abrazo a nuestros amigos Mañicos, que nos ven desde Aragón, en Galicia, también que nos están viendo. Un fuerte abrazo. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, nos pueden ver online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En las redes sociales, en Twitter, arroba al mundo al rojo, hashtag mundo al rojo, en Facebook, Distrito TV. Y en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, ahí lo tienen. Un fuerte abrazo a todos los seguidores de Distrito TV, que también forman parte de la resistencia. Y un fuerte abrazo también a nuestra querida moderadora Mari Carmen. Si ustedes quieren hacer cualquier tipo de denuncia, pues pueden hacerlo en el teléfono de WhatsApp, en el 669-728-673. Amigos, mándenos cosas, mándenos cosas, porque muchas cosas que hoy salen aquí son denuncias que ustedes han hecho. Por lo tanto, estamos a la espera de sus denuncias. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque, como siempre decimos, lo que está pasando en España es grave. No, lo siguiente. Estamos no en estado de alarma, no. Estamos en un estado de demolición. Pedro Sánchez está dispuesto a destruir el Estado social y democrático de derecho que se construyó en el año 78. Y por eso, amigos, por eso tenemos que decir ya basta. Y tenemos que decir, de alguna forma, que esto no lo vamos a permitir. Porque este estado de alarma, que es en verdad un estado de excepción, se está aprovechando para quitarnos principios, libertades fundamentales que nos da la Constitución. Y eso es lo que tenemos que evitar, por activa y por pasiva. ¿Son nuestros políticos, es la oposición capaz de enfrentarse a este gobierno? Por lo que vemos, no es capaz. ¿Son los medios de comunicación capaces de enfrentarse a este gobierno? No, porque son apesebrados. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan ustedes. Nos quedan la auténtica resistencia. ¿Aquellos que con su corazón, con su valor, con su patriotismo, son capaces de enfrentarse al mal que asola nuestro país? Somos nosotros los que tenemos que enfrentarnos a esta situación. Esa sociedad civil que empieza a resurgir de sus cenizas y empieza a negarse a ser pisoteada por este gobierno social comunista. Esa sociedad que no quiere ver a nuestros compatriotas como en Venezuela o en Cuba. Esa sociedad que ha demostrado siempre lo mejor de ella misma cuando se ha tenido que enfrentar al tirano, al sátrapa. Sí, ustedes, amigos, ustedes que son lo mejor que tenemos en España. Porque los españoles somos los que vamos a sacar adelante esta nación. No pensemos que vendrá ningún político de los que hay y nos salvará de lo que está pasando. No, seremos nosotros, será el empresario que se levantará a las seis de la mañana y trabajará duro para darnos trabajo al resto de los trabajadores. Será el autónomo, será el enfermero, el médico, el profesional. Seremos todos los que unidos levantemos este país de la desgracia que nos ha caído, de esa pandemia terrible que ha asolado España y a esa pandemia terrible que asola España, que es el gobierno español. Ese gobierno social comunista que nos ha metido en un hoyo sin salida, en un hoyo, amigos, que tenemos que salir como sea. No nos podemos quedar enquistados. Por eso tenemos que luchar con toda nuestra fuerza. No tenemos más opción. No nos podemos rendir. No nos podemos quedar apesebrados, quedarnos en casa mientras nuestros derechos fundamentales son usurpados día, sí, día también. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer porque la vamos a levantar en nuestro país a pesar de todo. Y vamos a lanzarnos, no solo con caceroladas, vamos a lanzarnos a protestar cuando esto termine, cuando termine el confinamiento, a lanzarnos a protestas en la Moncloa. Y también a otro gran culpable de todo esto, amigos, la embajada china, que se está yendo de rositas. Porque hay dos grandes culpables. El principal, el Partido Comunista Chino, que nos ha lanzado esta peste que no tiene control. Y luego los comunistas españoles junto a los socialistas, que nos han dejado que nos contagiemos todos por no tomar medidas apropiadas. Esa es la situación que vive España. Una España que por momentos parece que se cae, pero que se sostiene en la gente de verdad, en los ciudadanos auténticos, en ustedes, los españoles que siempre ha sacado este país adelante, con esa furia única capaz de luchar en situaciones bizarras, en situaciones difíciles de formas bizarras. Por eso, amigos, recuerden esto, que siempre se nos lo decimos y que nadie le engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, hemos visto esta semana pues cómo el Congreso de los Diputados se volvía a reunir y hemos visto cómo están surgiendo figuras femeninas por encima de las masculinas, las que están dando verdaderamente caña a este Gobierno y dejándole en su sitio. Hemos visto a la señora Macarena Olona, que le ha puesto firme al señor Marlaska. Pero en esta ocasión ha sido, concretamente, Cayetana Álvarez de Toledo a la señora Calvo. Y le ha dicho que su negligencia se traduce en miles de vidas rotas y arruinadas. Y la verdad que este vídeo, que dura apenas dos minutos, yo creo que simplifica lo que está pasando en España. La inictitud de un Gobierno que es incapaz de sacarnos de ese desastre. Vamos a verlo. Señora Calvo, celebro verla. Significa que está recuperada contra lo que afirmaba usted el pasado domingo. He vuelto antes, contra el criterio de los médicos, llegó a decir. Supongo que era retórico, porque de lo contrario sería inquietante. También aseguró que nadie va a eludir su responsabilidad. Hablemos de la suya. El 4 de febrero, ante el avance del virus, el Gobierno creó un comité de coordinación interministerial y le encargó a usted la tarea crucial de presidirlo. Dos semanas después, usted rechazó la cancelación del móvil porque dijo que la alarma social no se corresponde con la realidad. El 8 de marzo, 17 muertos ya, seguía alentando manifestaciones masivas. Y hoy España es el país europeo con más exceso de muerte, más sanitarios infectados, el confinamiento más severo y el horizonte económico más negro. Por eso le pregunto, ¿qué hizo usted como responsable en aquel febrero decisivo para frenar la pandemia? He revisado su agenda. Seis veces, dice. ¿Cuántas veces dice que lo convocó? ¿Seis? ¿Sabe cuántas veces aparece? Cero. Otro comité fantasma lleno de pseudoexpertos, eruditos imaginarios y compañeros de partido. Y eso que en su agenda cabe realmente de todo. Estreno de la película Adu, desayuno informativo de la señora Lastra, presentación de una colección de discursos de la líder del PCE, mesa de sesiones a Torra y actos feministas varios, claro. Llegaba el 8M y ahí nos iba la vida. Mire, señor Calvo, no engañe. Más turismo tiene Francia y más tráfico a Alemania. Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces, ¿por qué? Y ahora me acusará seguramente de crispar la bronca política. Yo le pido que se lo diga a su vecino de escaños, señor Iglesias, que llama inmundicia a un adversario y al propio PSOE que lidera una campaña obscena contra Madrid. El partido de los falsos test chinos, de las mascarillas inútiles, de los sanitarios sin EPI, de los comités opacos, de los expertos imaginarios, de las mentiras a la CNN y a los españoles, de los muertos mal contados, el partido de su letal imprevisión debería ser más humilde. Incluso decir gracias Ayuso, gracias Madrid. Pero en fin, señor Calvo, admito que no toda la responsabilidad es suya. La comparte con aquel que temerariamente la nombró para presidir aquel espéril comité. En realidad, esta agenda suya no solo detalla las actividades de la vicepresidenta primera, también precisa con nítides sus capacidades. Repaso monumental de la señora Cayetana de Toledo. Lo cierto, amigos, que es que es increíble, es increíble que todavía no haya dimitido ni un solo miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Ese que venía a dar limpieza y dignidad a España, decía cuando vino. Pero qué limpieza, si eso le ha traído muerte, horror y ruina. Pedro Sánchez, y encima acompañado del chico de los recados de Venezuela, que luego hablaremos de él. Ojo, no se vayan, porque lo que se va a hablar hoy de la relación de Venezuela y de la relación de algunos miembros de los cuerpos de seguridad de Estado y el tráfico de cocaína, amigos, según el Panama Post, es increíble. Es que esa es la situación. Gobernados por la EF de la sociedad y encima por títeres de otros países que son narcotictaduras. ¿Y cuál es la situación? Pues más de 50 millones de muertos, el país de más muertos por cada millón de habitantes, el país con más sanitarios infectados y en una ruina total, en una ruina total que nos ha dejado esta gente. Vamos a seguir, amigos, porque hay una noticia que nos habla claramente de las mentiras de Sánchez. Ustedes acuerdan que Sánchez mintió claramente a la CNN con ese informe que no encontraba nadie. Pero quiero que vean esta noticia. La CNN desvela la gran mentira de Sánchez. Atención. España tiene 6,5 millones de infectados por coronavirus. Atención a esta noticia. Alrededor de 6,5 millones de habitantes, el 13,8% de la población total, que es de 47,1 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, podrían estar infectados de coronavirus en España. Así se deduce de una información que ha hecho pública el Ministerio de Sanidad sobre la práctica de pruebas de detección del COVID-19 y el número de contagiados confirmados como tales mediante dichas pruebas. De acuerdo con los datos del departamento que dirige El Salvador Illa, nuestro país habría hecho supuestamente hasta la fecha 1,625,000 millones de PCRs, mientras que la cuantía de infecciones ratificadas con dichas pruebas alcanza los 224,390 personas. Los datos oficiales revelan, por tanto, que un 13,8% de la población ha dado positivo a las detenciones practicadas. Lo que está probando el conjunto de los españoles arrojaría esa cifra de 6,5 millones de infectados. Ya lo dijimos en su momento, había informes que hablaban de que en España había más de 7 millones de infectados. Ya lo dijimos. Y llevamos dos meses, no se han hecho pruebas, no se han hecho test, no se ha hecho absolutamente nada, tenemos el país empantanado y ahora la gente ya en las calles. Por lo tanto, amigos, puede pasar dos cosas, que haya un rebrote que ya nos machaque literalmente o que Dios nos proteja y que surja una vacuna milagrosa, pero es muy complicado todo ello. Es que la situación es para meterles en prisión a estos irresponsables. No solo nos meten en el virus, porque el virus se podía haber controlado, se podía haber tomado medidas como ejemplo como Portugal, se podía haber cerrado las fronteras, se podía haber evitado manifestaciones, se podía haber hecho el confinamiento antes, se podía haber hecho los test, no lo hicieron. Y ahora, si verdaderamente esto, esto es verdad, que hay 6,5 millones de infectados, la pandemia va a durar de por vida en España, porque no se han hecho nada para controlarla. Vamos a continuar, amigos, porque hay una noticia que pone en entredicho el estado de alarma de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que utiliza el estado de alarma para hacer y deshacer como quiere, para quitarnos los derechos fundamentales y él, mientras tanto, ir atando ese posible estado bolivariano que está por venir. Dice esta noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha emitido la primera sentencia estimatoria contra el estado de alarma de Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está encubriendo un estado de excepción detrás de la declaración del estado de alarma según esta sentencia. En particular, este órgano judicial anuló la decisión de la delegación de gobierno en Aragón que prohibió una manifestación convocada por la Interesindical de Aragón para el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, debido a las restricciones de movilidad interpuestas por el Real Decreto de Alarma. Sin embargo, la justicia ha estimado el recurso del sindicato, tras lo cual se llegó a celebrar una pequeña concentración de vehículos particulares, añade el mismo medio. El Tribunal Superior de Justicia estimaba que el estado de alarma es el menos intenso y que se trata de un régimen jurídico que no contempla afectación alguna, mucho menos la suspensión de derechos de reunión y manifestación. En ese sentido, sí que ha subrayado que estos derechos particulares sí que se verían limitados en caso de que se hubiese desaclarado un estado de excepción. Entonces, entonces, las caceroladas que se están haciendo o las manifestaciones no tienen que estar prohibidas porque según este juzgado dicen que el estado de alarma no puede vulnerar el derecho de reunión y manifestación. A ver, Marlaska, ¿vas a ir con tu gestapo particular a poner multas a todos los que se vayan hacia la cacerolada o a todos aquellos que pongan el himno español o vayan con bandera de España? Porque ya te está diciendo un tribunal que lo que estáis haciendo es ilegal, que todas las multas que estáis poniendo por toda la gente que está en la calle es ilegal porque lo que teníais que haber hecho es un estado de excepción y si hubierais hecho un estado de excepción a los 60 días se hubiera acabado. Pero este alargar, alargar, el estado de alarma lo que está demostrando o lo que está demostrando es que vosotros estáis utilizando la pandemia para otra cosa, no para solucionar el problema médico o sanitario, no, y aquí lo afirmo porque no estáis solucionando nada, o sea, no habéis hecho nada derechas para solucionarlo. Entonces, ¿en qué estáis? ¿Estáis en ese futuro estado bolivariano que queréis implantar en España? ¿En ese estado comunista en que nos convirtamos en los títiles de Venezuela y a la vez en los títiles del Partido Comunista Chino? Porque esto ya no se entiende más el estado de alarma cuando nuestro sistema jurídico tiene leyes que se pueden aplicar sin la limitación de derechos que se están produciendo en España. Y vamos a hablar de ese informe demoledor, dicen que maldito bulo, dicen que es falso, ya se lo adelanto, pero vamos, no es que sea falso, lo que pasa es que no quiere maldito bulo que se compare pues el currículum de los ministros de Sanidad de algunos países como el de Polonia, el de Hungría o el de España, perdón, o el de Portugal con el inécto, el inútil, el incapaz del ministro de Sanidad que tenemos, el señor Illa. Y por eso queremos hablar de este informe, un devastador informe europeo culpa a Sánchez y al gobierno de las muertes por coronavirus. Vamos, para que ustedes vean, vamos a ponerles, ahí tienen ustedes el gráfico y vamos a comenzar de menor a mayor. En Hungría, fíjense ustedes quién tiene el ministro de Sanidad, es Mirko Karsle, además de una dilatada experiencia científica, es doctor en medicina, cirugía y oncología. Su país ha registrado tan solo 27 muertes por millón de habitantes. Ciflas similares registra Polonia, allí su ministro de salud es Luka Jan Sumoskin, es doctor en medicina, cardiología y electrofisiología. Le avala además amplia experiencia en el sector sanitario tanto público como privado. Polonia tiene 70 fallecidos por millón de habitantes. Un dato muy relevante, nuestro país vecino, ahí está Marta Temido, ministra de Sanidad lusa, es doctora en salud internacional, máster en gestión de economía de la salud y licenciada en derecho. Además posee una amplísima experiencia hospitalaria y de gestión pública, colindante con nosotros, Portugal registra 86 muertos por millón de habitantes. Y luego tenemos, maldito bulo, a ver si les mientes que sos mentira, lo que tenemos ahí, España, el ministro que tenemos de Sanidad de España que se llama Salvador Illa, el apodo el inútil Salvador Illa, el amigo de sus amigos que hace compras inexplicables inexplicables que cuestan 100 veces más lo que haría cualquier otro. Estamos hablando de Salvador Illa al cual Sánchez le entregó la cartera de sanidad que no tiene formación ni experiencia sanitaria alguna, es filósofo y el resultado es estremecedor, amigos, más de 700 muertos por millón de habitantes, la cifra más alta del mundo. Estos, estos, estos son los que nos están gobernando, lo decía muy bien Álvaro de Manchalaz, nos gobierna la hez de nuestra sociedad, la hez de la sociedad gobierna este país. Los resentidos sociales, los borretas, los inútiles, los que nadie contrataría en ninguna empresa normal son los que están llevando el destino de 47 millones de españoles. ¿Por eso dónde lo están llevando? Pues, al guano. Y amigos, esto solo se entiende, esto solo se entiende con un control mediático total, porque si no, no se entendería. Porque es que siempre me decimos que la verdadera libertad consiste en estar bien informados, pero es que ustedes no tienen libertad porque los medios de información están controlados por la hez de la sociedad. Ya saben por qué. Vamos a seguir, amigos, porque, bueno, estamos hablando de que los medios de comunicación han tapado la realidad, han tapado los muertos, han tapado a nuestros sanitarios en situaciones dramáticas, han tapado a los familiares despendiéndose de sus seres queridos, han tapado a nuestra gente, a esa gente que sufre hoy en día ese dolor de haber perdido a lo que más quiere, a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a sus hijos. Eso lo han tapado y todo para engañarnos, para mentirnos, para pensar que estamos en esa sociedad de los balcones, de las fiestas, de los aplausos. Pues no, amigos, nosotros no queremos taparle nada y queremos que sepan la verdad y esto es un homenaje a todas aquellas víctimas que han sido tapadas por los medios de comunicación. Véanlo. Nadie ha visto cómo ingresaban pacientes y a las dos o tres horas estaban muertos. Nadie ha visto cómo un sanitario daba la mano a un enfermo minutos antes de morir para que no lo hiciera solo. Nadie ha visto cómo los enfermeros hacían rondas por las plantas y en cada ronda unos cuantos muertos y al rato más y al otro rato más. Los del 11M. Los del accidente del metro de Valencia. ¿No os habéis preguntado por qué no habéis visto ni una sola foto de las morgues con cientos de cadáveres? Veis siempre las imágenes de los muertos en el Mediterráneo con las que intentan influenciaros. Las salas llenas de ataúdes en Italia. Nadie ha visto los 800 fallecidos juntos amontonados en el Palacio de Hielo ni la magnitud del impacto que nos causaría ver eso. Se ha amenazado a muchos trabajadores públicos y sanitarios para que no hablara. ¿Visteis los muertos en el accidente del Jack 42? Nadie ha visto la realidad de lo que sucedía. Y no habéis visto ni una sola imagen de los más de 25.000 compatriotas muertos. Ni una. Hemos visto las fosas comunes de Nueva York. Haz que pague. Y aquí no han querido que veamos nada. Nos han querido mantener ajenos. Como en China. Como en Venezuela. Nadie ha visto el sufrimiento de las familias cuando daban entierro a una caja sin saber que estaban enterrando. Los del Alvia. Nos han enseñado una pandemia de risas, aplausos y arcoiris. Una crisis de gente bailando en los balcones. Qué vergüenza. Qué vergüenza que hayan ocultado a esa generación que levantó España que ni siquiera ni han tenido derecho a ser despedidos decentemente por sus hijos y encima los hayamos ocultado. El gobierno y los medios de comunicación los hayan ocultado. Bajo ese refrán ojos que no ven corazón que no sienten. Pues sí, lo sentimos. Y lo sentimos de corazón. Y vamos a continuar amigos. Vamos a continuar porque atención a esta noticia que da Antena 3. Los jueces de Castilla-La Mancha y de Castilla-León aseguran que hay el doble de muertos por coronavirus. En el caso de Castilla-León las muertes por coronavirus y por casos compatibles con la pandemia sumaron un total de 3.672 en marzo y abril lo que representaría un 42,5% de todas las licencias de enterramiento solicitadas en los juzgados del registro civil en la comunidad. Según han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León. Al parecer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León José Luis Concepción ordenó el pasado 13 de abril el ejercicio de sus facultades de inspección solicitar a los juzgados del registro civil de los partidos judiciales de la comunidad todos los datos de fallecimientos certificados durante marzo y abril del 2020 además de las correspondientes a 2018 y 2019. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Pues que es lo que vamos diciendo hace mucho tiempo que es que no hay 27.000 o 30.000 muertos es que hay más de 50.000 muertos en Castilla-León ya te están diciendo que hay el doble de muertos como el coronavirus en Castilla-La Mancha igual y es que este señor ni siquiera reconoce los muertos oficiales que le dan las comunidades autónomas que le da Madrid que le da Cataluña y los esconde los metemos debajo de la alfombra luego sacamos a la gente haciendo pasteles y aplaudiendo las terrazas y se soluciona la crisis el país arruinado tapamos las imágenes de la gente pidiendo comida por las calles y la pobreza y que bien vivimos y que bien se vive con el comunismo no señores es que esto es una vergüenza esto es un escándalo si queremos seguir viviendo como país o nos levantamos con nuestras fuerzas o esto va a terminar muy mal ¿por qué va a terminar muy mal? porque amigos quiero que vean este vídeo porque saberán ustedes que Pachi López ese señor que no tiene ni carrera y no ha hecho nada a la vida nada más que chupara la política como una garrapata pues va a liderar la reconstrucción económica del país y yo quiero que vean este vídeo para que vean ustedes el nivel el nivel intelectual del inútil que va a arruinar todavía más el país y que Pedro Sánchez le ha encargado que lo reconstruya atención dentro vídeo yo creo que esta mañana el señor López es obligado a hablar de su antecesor en el cargo ¿usted conoce el principio de Arquímedes? pues depende de cuál de ellos pues depende de cuál de ellos ese es el nivel del señor Pachi López amigos nivel ninguno tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno ¿cómo está don Roberto? muy bien aquí esperando tu llamada lo de Pachi López ya veo que ha oído usted al bloquero sí sí mira eso es una de las pocas cosas que se han abierto y efectivamente porque llevaba casi dos meses sin cortarme el pelo don Roberto ¿usted cree que Pachi López es la persona más apropiada para hacer la reconstrucción de este país? hombre verdaderamente me haces unas preguntas después de lo del principio de Arquímedes vamos a ver señoras y señores el nombramiento de Pachi López que es un analfabeto funcional total como presidente y te has olvidado del vicepresidente el vicepresidente es un comunista un secretario general del partido comunista cuyo principal experiencia fue representar a las FARC es decir la guerrilla narco terrorista colombiana en La Habana pues estos dos personajes Pachi López y este comunista que no recuerdo ahora mismo su nombre van a ser los que van a levantar España fíjate que lo que ha dicho Pachi López ha sido una cosa inaudita hay que ir a una nueva disciplina social para ir a la nueva no hay que mantener disciplina social para ir a la nueva normalidad esto es una patochada que se lo había de este payaso porque es un auténtico payaso que se le había ocurrido que se le había oído al dueño del circo y ahora va y nos cuenta esto verdaderamente es absolutamente intolerable es un dislate oceánico y una burla para todos los españoles que estos dos siniestros personajes vayan a ser los que levanten España fíjate que los pactos de la Moncloa que estos querían copiar y que esto se supone que es el corta y pega de los pactos de la Moncloa se lo encargan al mejor economista del país al profesor Fuentes Quintana y a una serie de personas entre las que gracias a Dios yo me encontraba para los temas energéticos después de haber trabajado toda mi vida en el mundo energético tanto del gas como del petróleo y bueno y ahora se lo encargan a Pachi López a Pachi Nadie verdaderamente es un insulto para los es que estos señores van a llevar millones de personas al hambre y a la miseria y eso verdaderamente no hay por donde cogerlo lo que no entiendo es por qué la señora Arrimadas va a ir tan contenta a este a este bueno al circo que han montado estos y no sé si el PP también irá porque verdaderamente el que se sienten en la mesa con Pachi López como presidente y con este comunista bolivariano como vicepresidente bueno nos humilla a todos pero les humilla sobre todo a ciudadanos y arrimadas perdón quiero decir arrimadas y al PP si es que se acaban si lo acaban haciendo fíjese que el jueves pasado el Deutsche Bank publicó un análisis de cómo había sorteado o estaba sorteando mejor dicho España la pandemia y cómo le estaba afectando desde el punto de vista económico estoy hablando del Deutsche Bank uno de los bancos europeos más serios bien en el caso de la pandemia lo que explicaba el Deutsche Bank que la irresponsabilidad y la incompetencia del gobierno de España era la mayor de todo el mundo desarrollado con la única excepción de Bélgica y en cuanto a la parte económica España era el país que peor iba a salir de la crisis económica y que probablemente probablemente y eso se lo explico en dos minutos probablemente va a ir va a necesitar un rescate que supondría supondría este rescate que el 40% que los pensionistas iban a haber reducido las pensiones el 40% y el sector público también iba a experimentar en sus salarios una reducción del 40% que fue lo que pasó en Grecia y que es lo que dice estos señores que frente a lo que han mandado a Bruselas que es una colección de mentiras que no hay por dónde cogerla el déficit que es la clave en este punto de ser rescatados o no que el gobierno de España este gobierno comunista decía que va a ser del 10,2% o 10,3% para el Deutsche Bank está entre el 19 y el 22 es decir más del doble esta es la cifra que al grupo de economistas y profesores que precisamente el jueves pasado no perdón el miércoles pasado mandamos una carta explicativa a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo a los presidentes de ambas instituciones aparte de las personas que se ocupan de los temas los comisarios que se ocupan de los temas económicos a nosotros nos daba el déficit nos daba el 19,6% el Deutsche Bank habla del 19 al 22 bueno pues estos señores que es lo que ocurre con este déficit y con la caída del PIB que no va a ser del 9% como dice este gobierno sino que va a ser del 19,9% que es lo que nos sale a nosotros que lo que ocurre con esto y termino es que vamos a tener una relación deuda-PIB del 175% y con esta relación señoras y señores España tiene que ser rescatada o sea que a primeros del año que viene España tendrá que ser rescatada y prepárense ustedes porque con el Pachi López y el guerrillero este de las FARC vamos apañados con lo que nos ocurra pero de verdad es un insulto a la inteligencia y un insulto a los españoles el que hayan nombrado a estos dos indocumentados al frente del grupo que se supone rescatar España pues don Roberto Ceuteno muchísimas gracias por sus palabras le mandamos un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo muy bien muchas gracias gracias a vosotros y amigos nos vamos nos vamos rápidamente y volvemos no se vayan ustedes España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!